Buenos días. Es miércoles 13 de marzo y esta es la actualidad del día. Las noticias de ABC. Los tres magistrados encargados de validar la propuesta de independencia de Cataluña renuncian a su puesto. El Tribunal Superior de Justicia catalán lo ha informado este martes. Se trata de Francisco José Sospedra, Xavier Bonet y Amparo Illán. Los tres formaban parte de la Comisión de Control de la Iniciativa Legislativa Popular del Parlamento para llevar a cabo la independencia. Se encargaban de valorar, gestionar y controlar la iniciativa independentista. La comisión la conforman nueve personas, tres catedráticos de derecho, tres juristas y tres magistrados. Estos últimos son los que tienen la misión de elegir un presidente de la comisión, que suele ser uno de ellos tres. La decisión de renuncia se ratificó el pasado 5 de marzo y no se han especificado los motivos de los magistrados. Aunque nuestro compañero Daniel III informa desde Barcelona de que en el Parlamento catalán circulan los posibles motivos de dimisión. Se vincula la decisión al hecho de que el órgano rector aceptara la iniciativa por la independencia de Solidaridad Catalana, una propuesta apoyada por Junts, Esquerra y la CUP. Esta iniciativa propone que el Pleno debata y vote a favor de una ley que declare la independencia de Cataluña, aunque antes está establecida una recogida de firmas que debe alcanzar las 50.000. La Mesa del Parlamento ha respondido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Le pide que designe lo antes posible a los sustitutos de los tres magistrados para que se pueda continuar con la propuesta legislativa. Y el caso Coldo trae más novedades. Coldo se reunió con tres guardias civiles y con el agente detenido sospechoso del chivatazo. Según recoge un oficio del sumario al que ha tenido acceso ABC, este encuentro tuvo lugar en la marisquería La Chalana, momentos después de que el ex asesor de Ávalos se reuniera con su hermano Joseba en octubre de 2023. Coldo le dijo a su hermano que después de hablar con él, se iba a ver con la Guardia Civil y con miembros del servicio judicial de este cuerpo para que lo informaran. Según se recoge en el oficio, se reunió finalmente con tres agentes y con el comandante de información detenido, Rubén V. Este estaba prestando servicios y favores a la trama a cambio de 2.000 euros al mes. En cuanto a los miembros presentes en el encuentro, se desconoce la identificación de dichos agentes, aunque se recoge que han sido fotografiados. El tema del caso de corrupción también se trasladó a la sesión de control en el Senado que tuvo lugar ayer, una sesión en la que estaba presente Pedro Sánchez, 10 meses después de su última visita. Alicia García, portavoz del PP, sacó a relucir los temas de la amnistía y el caso Coldo para atacar a Sánchez. El presidente Pedro Sánchez evitó dar contestación a estas cuestiones y puso sobre la mesa el 20 aniversario del 11-M. Ayer, señorías, se celebró el 20 aniversario del mayor atentado de la historia de España y de Europa. Hoy he escuchado al líder de su partido político decir que actuó el gobierno de España de buena fe. La última vez que Pedro Sánchez compareció en el Senado fue el 16 de mayo de 2023, días antes de las elecciones autonómicas. Y vamos con materia económica. Los nuevos varones del Partido Popular rebajan hasta 350 euros el IRPF a sus clases medias y agrandan la brecha fiscal entre comunidades autónomas. Las diferencias de tributación entre las diferentes autonomías ya llegan a los 400 euros para rentas de 30.000 euros y de 800 si nos referimos a rentas de 45.000. Esa es una de las conclusiones que se extrae de la última edición del panorama de la fiscalidad autonómica y foral, un informe publicado por el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas. Las bajadas de impuestos de los gobiernos del PP aíslan a Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha. Son los territorios donde se registra una mayor presión fiscal sobre el contribuyente medio. Las maniobras de las autonomías desactivan de hecho el gravamen del gobierno para la mayoría de los grandes patrimonios. Los datos muestran que las rebajas generalizadas de IRPF abordadas en Baleares, Cantabria y La Rioja supondrán un ahorro fiscal para los contribuyentes de estas comunidades que llegan a superar los 6.000 euros. En el caso de las clases medias, el ahorro oscila entre los 100 y los 750 euros. Y esto ha sido todo por hoy. Mañana una nueva entrega. Gracias por escuchar. Todas las entregas de las noticias de ABC están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio. También puedes pedirlas a tu altavoz inteligente. Cada mañana, un nuevo episodio.